El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se alegró al recibir la noticia del hallazgo de arrestos humanos de los mineros de la mina de pasta de conchos, ubicada en Coahuila, tras la tragedia de la explosión que se dio el 19 de febrero del año 2006, donde murieron al menos 65 trabajadores. En esa época estaba Felipe Calderón como presidente de México, quien no hizo nada al respecto para iniciar con el rescate de estos mineros. Con la llegada del presidente López Obrador a la presidencia de la república, se comprometió con los familiares a rescatar a estos 65 mineros. Durante su tradicional conferencia mañanera de este jueves, el presidente de México explicó que antes no se podía acceder a los cadáveres debido a que es una zona de alto riesgo. Sin embargo, ya llegaron a los 140 metros de profundidad, acción que recordó como un hecho importante en su sexenio. El comunicado que presentó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, se trata de un gran logro, ya que la orden de iniciar con las excavaciones para hallar los restos humanos fue emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace cuatro años. 18 años han pasado y el presidente de México cumple con los familiares de los mineros que han sido sepultados en esta mina, quien era propiedad del Grupo México. El presidente de México ha cumplido con todo lo acordado con los familiares, se les construyeron casas, se les pagó la indemnización y se les hizo un memorial en la zona, al igual que el rescate sigue en marcha. Aquí nos encontramos en la mina pasta de conchos, en Coahuila. Aquí nos perdieron la vida 65 mineros, 63 de ellos quedaron atrapados y como hemos venido informando, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, junto con las familias, iniciar un proceso de justicia, de reparación del daño que se cometió a la región carbonífera y por supuesto también a las víctimas por no haber continuado con el rescate. Este predio hoy ya fue donado a la Comisión Federal de Electricidad por parte del Grupo México para poder llevar a cabo el rescate, que es el eje principal del plan de justicia. Estuvimos con las familias, estuvimos informando todas las dependencias que forman parte de este plan, cuáles son los avances que hasta hoy tenemos. En el caso del rescate, que tiene que ver con unos tiros verticales para llegar a los puntos donde según las bitácoras se encontraban buena parte de los mineros. También se informó que ya hay un avance muy importante en el eje que tiene que ver con las viviendas, ya la mitad de las familias han decidido, ya se trata de vivienda nueva o remodelaciones de las propias. También se informó por parte de Gobernación que ya se avanzó en la entrega de las indemnizaciones a los deudos de los mineros. Y finalmente Sedatu, que está encargado de un memorial, un memorial que nos haga recordar lo que sucedió en aquel febrero de 2006, que nos recuerde a los 65 mineros de esta región y también para toda la comunidad diferentes acciones que se realizarán para el mejoramiento urbano. Estamos avanzando y seguiremos dándole seguimiento a este plan de justicia para pasta de cosas. Ya para terminar, miren, vamos a lo de pasta de concho. Miren, un poco de historia. Saben ustedes que se dio este lamentable accidente y pues conmocionó a todos porque más de 60 era mineros, 65 mineros quedaron sepultados. Se inició un rescate en ese entonces. El año fue fue durante el gobierno de Fox, 2006, 2006. Entonces, se detuvo el rescate y en ese entonces se dijo de que no se podía porque se había producido una explosión y que aún llegando abajo donde estaban los mineros no se iba a encontrar nada. Los familiares, como es natural y entendible, siguieron demandando el rescate de sus esposos, de sus esposos, de sus hijos y se mantuvo un movimiento de mujeres y de familiares. Entonces, en una de las campañas, en 2006, yo me comprometí a que si ganábamos íbamos a llevar a cabo el rescate. Luego, en el 12 también, me acuerdo que en una reunión me acompañó, cuando me comprometí a eso, fue una reunión en Nayarit, me acompañó el finado Rodolfo Stabenhagen, que lo recuerdo con mucho afecto. Un investigador, un investigador, sociólogo, antropólogo, una gente muy comprometida. Igual que Bonfil, de esos intelectuales que ya no hay, ya no hay. Yo espero que surjan ahora, que hay un renacimiento. Y pues cuando ganamos, hablé con los familiares para buscar cómo cumplir el compromiso. Entonces, nos reunimos aquí en Palacio y les dijimos que había varias opciones, dos básicamente. Una que se entendiera que podía ser cierto el que, y además no lo descartamos, lo de la explosión. Se hablaba de que había muchos gases, que era muy riesgoso también, hacer las rampas para llegar a donde están los cuerpos. Y que se les planteaba, bueno, se les iba a pagar todos los daños, se les iba a indemnizar, se les iban a construir sus viviendas, se iba a mejorar el pueblo, mejoras públicas, y se iba a comprar el terreno, se iba a expropiar el terreno, toda la superficie. Y ya no se iba a utilizar para extraer carbón, sino se iba a convertir en un memorial. Pero que no sacáramos los cuerpos, que se hiciera el memorial, que quedara como un panteón. La otra, que para esto tenía que haber consenso. Y la otra opción era, pues, si no aceptaba, si no había consenso, pues, hablar con expertos internacionales en este tipo de rescate. Para que no hicieran su punto de vista y que se invirtiera en hacer las rampas y todo el proceso para llegar abajo. Se me volví a reunir con ellas y no hubo consenso. O sea, se acordó, bueno, sí el memorial, sí el mejoramiento de las viviendas, sí la indemnización, sí el mejoramiento urbano, pero queremos los cuerpos. Se dividieron. Incluso la mayoría quería que no se rescataran. Y no por dejar ahí a sus familiares, sino porque decían, los voy a sacar de aquí para enterrarlos en otra parte y voy a poner en riesgo a mucha gente que va a trabajar en el rescate. mejor, su memorial. Pero otras esposas dijeron, no, queremos el rescate. Entonces, como esa fue la decisión, desde hace cuatro años ordenamos que empezáramos con el rescate. Se convocó a los expertos. Hablé, me acuerdo, con la canciller de Alemania y hablé con otros mandatarios para que nos enviaran expertos. llegaron expertos de otros países, también expertos mineros de la zona, porque en esa región se han dedicado siempre a la minería. Y nos ayudaron a hacer un plan. Necesitábamos una institución que se ocupara de eso y volvemos otra vez a los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, trabajadores mexicanos. Y le encargamos a la Comisión Federal la conducción del proyecto. Y se empezó a trabajar. La primera empresa que se contrató con ese propósito no cumplió todo lo que se tiene uno que enfrentar en estas cosas. Se buscó otra que cumplió, está cumpliendo y ya se hicieron la rampa y ya se llegó a las galerías abajo. Estamos hablando de dos, tres, cuatro rampas y de profundidades de ciento, ciento cuarenta y seis, ciento cincuenta metros. Y fue pues muy satisfactorio cuando me informaron el sábado pasado que había encontrado algunos restos. Ropa, unas botas y restos de personas. Todavía no podemos decir nada porque esto es apenas el inicio. no sabemos cómo está la mina más al fondo. Sí se tienen desde luego los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando. Ojalá tengamos suerte. no habíamos querido decir nada porque se está trabajando con la fiscalía y también con un equipo de médicos sacando pruebas para la identificación de los mineros. ¿Eso es lo que puedo decir? esto es un orgullo para nosotros como otros porque se trata de una inversión que no de un gasto de una buena cantidad. este ¿Mande? Ya están dando declaraciones a los medios de comunicación que dicen que a los mineros que acaban de encontrar que estarían por rescatar los dejaron morir que no hubo una explosión que la propia no hubiera ya entiendo pero todavía tengo que esperar porque no sabemos este que sucedió en toda la mina es como el inicio de la exploración es lo primero falta todavía mucho trabajo se han construido protecciones de todo tipo para control de los gases para evitar derrumbes proteger a los rescatistas y lleva tiempo todavía pues ya llevamos yo fui hace tres cuatro meses y ya veía yo muy difícil el que nos tocara a nosotros y todavía porque falta pero si las cosas salen bien antes de irnos vamos a tener ya pues ya conocimiento de todo pero todavía no adelantarnos entonces si es muy importante lo que se está haciendo porque queda también volvemos a lo mismo a lo de la no repetición ya queda establecido que si hay un derrumbe no es que se diga ahí quedaron ahorita tenemos un asunto con familiares de unos marinos pilotos de un helicóptero que tuvo un accidente más que están a mil quinientos dos mil metros entonces sus familiares como es natural lo mismo porque son seres queridos la mamá de uno de ellos me han visto y el almirante está haciendo todo igual que lo de Acapulco pero Estados Unidos no puede ayudar no tienen parece mentira este material o equipo para eso para traer esas profundidades porque además ellos tienen en su concepción de que cuando sucede un accidente así el homenaje es que en el mar ya se les hacen todas las ceremonias pero no se piensa en el rescate estamos viviendo con Francia pero va a quedar constancia de que en casos así no se puede dejar a ningún minero sepulcado y hay que buscar la forma de rescatar los cuerpos y de entregarlos a los familiares que es también lo que estamos buscando por encima de todo en el caso de Ayotzinapa los cuerpos y estamos trabajando día y noche en Ayotzinapa igual que en pasta de concho y en pinabete porque ahí cerca está otra mina ahí fueron diez ya se rescataron cuatro y se sigue trabajando ahora el fin de semana vamos a ir también a esa mina pero es a informarle a los familiares pero como ustedes me estaban preguntando esa es la información que hay técnicamente los ingenieros de la comisión federal de electricidad nos van a informar ya ya están los especialistas médicos allá y se va a hablar con los familiares se hizo un memorial no tienes una foto del memorial es una obra bellísima a ver si la tienes con pura arena y material de la zona por ser el tema de transición lo va a acompañar la virtual presidente electa por ser que el tema de transición lo va a acompañar la virtual presidente electa si yo tenía pensado ir es que yo este fui hace tres meses les comentaba y les dije que en abril así es ¿verdad? sí ¿cuándo nos vimos aquí? febrero fue cuando nos vimos allá y después nos vimos en mayo sí aquí las recibí y en mayo quedamos que este viernes iba yo a estar allá con ellos y coincidió de que vamos juntos a una gira con la presidenta y ella pues también va a estar ahí y es muy importante porque si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos pues ya lo van a hacer los del nuevo gobierno Claudia que es tan sensible entonces de las cosas por las que estoy contento pues porque imagínense queda esto sí pendiente con alguien que no le importa o que no está del lado del pueblo sino del lado de los potentados por eso fue algo histórico mire todo eso es arena tierra de de las minas de ahí pero se acordó que no se ocupara hasta que se este rescatara a los minicos mire esto era lo que les ofrecíamos para más las indemnizaciones vivienda y el apoyo urbano y todo pero queremos los cuerpos sobre esto de los 65 habían como casi 50 mujeres de acuerdo pero como 12 o 15 dijeron no no hubo consenso y les dije pues vámonos no perdamos tiempo ¿cuándo sabían si hubo negligencia de la empresa? vamos primero a encontrarlos a rescatarlos y ya después vemos vamos primero lo primero se está haciendo se está haciendo la investigación en León si se está haciendo la investigación yo creo que para mañana mañana ya tenemos el informe si si hay avances mañana les podemos informar bueno vámonos a los dios deos deos deos